BARRANCO POYATOS Nos encontramos entre el Barranco Poyatos. En realidad, al final del Barranco Poyatos. Los miembros de la expedición seremos... Mr. Colets! Y Mr. Gusnavo! Tras 5 horas, 8.324 metros de ascenso positivo, 3 bivacs y 12 algos... ¡Llegamos! ¡Una anaconda! ¡Una anaconda! ¡Mira! ¡Grapa! ¡Grapa! ¿Jesú? ¿Has hecho alguna de este Barranco con tanto agua? Sí, una vez. Casi no salió. Tranquilo, porque viene una nube, mira. Siempre llega. ¡Aua! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!